Son tres minutos y medio, quiero que me cuentes una historia bien bonita de Mónica. Resulta que Mónica me dijo, Gilbert, debes un caballo. ¿Cómo que debes un caballo? Sí, mi hijo. Yo no tenía que ser lo debías. Espérame, te voy a contar una historia. Cuéntamela en tres minutos la historia. ¿Tenías tú 13 años? No, no te puedo decir nada. Cuéntame. Y luego se subió, fue a ver a su mamá y algo así pasó, andaba allá. Y fue allá, a un ranchito, tenías 12, 13 años. Y había un caballo, ¿verdad, Mónica? Pero, ¿quién te subió al caballo? Porque el caballo es tan grande. Yo sola. Tú sola. Y lo le hiciste así, y saliste corriendo. No, no sé qué pasó. Cuéntame, son tres minutos nomás. No recuerdo exactamente qué pasó. Es que está muy chistoso, Mónica. Pero saliste, cuida, ¿no? Fue la única vez que es... Te dije que se trataba de la única vez que he estado gravemente en el hospital. Ok. Porque se subió al caballo y el caballo le dio en friega. Y... Y no se paraba. ¿Verdad, Mónica? No lo pude parar, él nunca había metido al caballo. No me digas mono porque yo no soy mono. Moni. Dije Moni. Ok. Y de repente... Logras pararlo, pero de una manera muy rara. ¿Cómo estuvo, Mónica? Chocó más cerca con un carro. Fíjense, chocó el caballo con un carro. ¿Y saliste volando? Sí, nomás que hay gente de cabeza en una bola de piedras para barda. Ajá. Apenas sí me pude bajar entre el caballo y ahí hay gente de mi madre. Ah, ok. Pero no recuerdo exactamente cómo fue que se lo quité el muchacho. Ajá. No se lo robé ni nada. No, no, yo sé. Pero lo curioso, amigos, que yo le pregunto a Mónica, Mónica le digo, ¿y qué pasó con el caballo? Y luego se me queda pensando y me dice, mi chistosa, no sé, a lo mejor lo debo. Es la verdad, o sea, porque yo me levanté, desperté en el hospital y estaba mi madre llorando, yo ahí sentaba, pues, enfrente de mí. Y me quité de todas las agujas que tenía con sangre y con cerebro. Ah, poco. Ese tipo de cosas. Y me bajé de la camilla y le dije que me quería ir para su persona ahorita, pues, para su vida. Que eso no hay que tener que nada, mejor te voy a mandar con tu padre. Ah, pues, pago el boleto entonces. Pero me volvieron a acostar los enfermeros en la camilla para que se terminara de recibir mi cuerpo a la sangre y el cerebro que tenía puesto. Oh, dale. Todos los líquidos que tenía puesto. Ajá. Pero fue algo muy feo. O sea, fue algo muy feo porque nunca había montado un caballo, pues. Ajá. Y no sabía cómo manejarlo, cómo pararlo, cómo hablarle, cómo tratarlo. Hasta que chocamos con un carro. Pero, ¿por qué se chocamos? ¿Ahí vas con alguien entonces? Chocamos, pues. ¿O tú chocaste con un carro? Sí, pues yo era el caballo. Ajá, tú y el caballo. Ah, ok. Pero muy curioso, porque se ponía a lo mejor tengo un caballo y se me anda buscando. Sí, pues yo cuando desperté en el hospital, pues no le pregunté. O sea, como había discutido con mi madre ese día. Acaba de llegar yo a convivir con ella y a conocer ahí por donde ella vive. Tenía hace como tres días ahí con ella y discutí con ella. No recuerdo por qué, pero yo no vivía con mis padres. Yo vivía en Sonomita. Tenía como quince años, creo. Cállate. Y fui a decidir a conocerla. Anoche no sé qué fue lo que pasó. Que el tele me rasguñó bien peor. Ya vi, ya vi. Y...